Ok, ahora si vamos a comenzar con el desarrollo Vamos a cerrar esto, subo aquí un poco, doy un clear Vamos a crear aquí otro elemento Y a ver si me adueño del make Colocamos aquí make milware para crear un milware El cual le puedes colocar cualquier nombre Por ejemplo user, access, dashboard, milware A mi siempre me gusta colocar que es lo que va a ser esta clase al final Para que quede bien claro, bueno ahí lo tenemos Aquí lo tenemos, lo buscamos, control p, user, access, no se que cosa, milware Fijate que esta aquí en http milware Ahí lo puedes ver con sus amigos Esto no debería ser ninguna sorpresa Y recordemos que esta función consta de dos pasos En este caso si queremos pasar, es decir Si sea lo que sea que estamos evaluando pasa el examen Hacemos aquí el next request para que vayas al próximo request En este caso sería nuestro controlador Y si no pasa el examen hacemos una redirección hacia otra parte y listo Eso viene siendo todo, dos pasos sencillitos No hay mucho más que decir aquí Y recordemos que todo esto se maneja aquí en el handle Que recibe el request, que en caso de que lo quieras analizar y lo tienes Y el next Así que en este caso vamos a querer hacer una evaluación como la siguiente Y por aquí acceder a nuestro usuario autenticado Y como demonios hacemos esto Bueno, ya lo tenemos Nuestro breeze nos explica como hacerlo en caso de que no sepas Si revisamos aquí el componente navegación Recuerda que por aquí arriba aparece el nombre Dios mío, cierra Por lo tanto él sabe cual es Así que por aquí si revisamos En algunas impresiones de blade Por algún lado, en algún momento de la vida Veremos el nombre Bueno, Dios mío, no lo veo Aquí está Out Dos puntos, dos puntos user Para acceder al usuario autenticado Inclusive por aquí vamos a buscar el de layout Para hacer una rápidamente prueba Una prueba rápida, disculpa Y voy a colocarlo por aquí Para ver que es lo que tenemos Esto lo vemos ahorita Pero voy a ir teniendo esto presente Así que para acceder al usuario autenticado Hacemos esto Y por aquí vamos a hacer exactamente eso Colocamos user Y por aquí tenemos que acceder a algo En este caso Esto es una entidad de usuarios Por lo tanto podemos acceder al admin Digo al role Y preguntar por qué Qué valor tiene esto Si tiene regular, si tiene admin O sea lo que sea que tenga Ahora bien Para facilitar esto un poco Y no colocar aquí role Igual, igual admin Podemos emplear aquí O crear una función Que nos determine si es admin O no es admin Aquí en el usuario Eso sí lo vamos a hacer por acá Vamos a crear una nueva función Ya que es un modelo Recuerda que el modelo Debería tener este tipo de lógica Colocamos aquí función Voy a colocar aquí Is admin Que va a preguntar lógicamente Si es admin Y por aquí Sí vamos a preguntar Si this Role Es igual, igual admin Esto devuelve Bueno, esta es la condición De un if No tiene nada raro Que devuelve true Si esto es true Pero también podemos Colocarlo así directamente Y esto devuelve true o false Si esto es admin Perfecto Hice una admin Bueno, mala suerte Si quieres aprovechar Que bueno Creo que no la vamos a usar Pero puedes colocar aquí regular Aunque ya con la primera Sería más que suficiente Pero en fin Puedes hacerlo No pasa nada Y aquí Accedes a estas funciones En vez de preguntar aquí Directamente por la condición Colocamos acá Is Admin Para que quede así Todo más bonito Bueno, y esto lo cargamos Esto es un facade Sería este me parece Si mal no recuerdo Y bueno En principio no tiene que dar error Pero bueno A veces Aquí el Visual Studio Code De igual manera Se da error Ahí vemos que está pasando Bueno Si esto es admin Hacemos la redirección Hacia el next Porque todo está fino Y si no es admin Hacemos un redirect Hacia El index Por ejemplo Guardamos Y ahora lo siguiente Que vamos a hacer Sería registrarlo Que esto si no lo hemos visto Para no emplear aquí Directamente este nombre Tan horrible Para registrarlos Tenemos acá En el app HTTP Una clase llamada Kernel La cual nos permite Registrar nuestros Milware En nuestro caso Sería aquí En el de web Ya que estamos empleando La ruta de tipo web Recuerda que es web.php Así que lo podemos registrar Perfectamente por acá Para eso aquí colocamos User AccessMilware 2.2.class Y como puedes ver Se estila colocar aquí Directamente toda la clase Ya por aquí se tuvo que cargar En el use Voy a cortar todo esto Y lo definimos De esta manera Y perfecto Ya para emplearlo Aquí directamente En el web También Vamos a cargarlo Por aquí Para que lo podamos Referenciar desde Aunque no mentira Aquí no va Porque estas son las que Nosotros queremos cargar Directamente Disculpa esta La que nos interesa Cargarlo es aquí Para que lo podamos Referenciar Desde el row Milware Tal cual indica Por acá Es decir Colocar la opción De Milware Las otras son Para cuando los quieres Cargar para cada ruta Del tipo get Del tipo web Aquí lo puedes ejecutar Pero en nuestro caso No es lo que queremos Ya que solamente Queremos un conjunto De rutas Las de dashboard Bueno Por aquí Esto le colocamos Un array Lo típico Clave valor En la cual el valor Viene siendo el Milware Y aquí la clave Como lo quieras acceder Por ejemplo Aquí podemos colocar Admin Y ya con esto Podemos venir aquí Al web Y por acá En el agrupado De la ruta De tipo dashboard Podemos colocar aquí Un siguiente elemento Para eso Ya esto no es Directamente un valor Si no viene siendo Un array Como creo que te he comentado Anteriormente Y por aquí Colocamos Nuestro Dios mío El admin Que a la final Fue lo que definimos Acá en el kernel Si nosotros Colocamos acá Admin Ya el arable Va a saber que Va a procesar Este Milware Y eso sería todo Recuerda admin Busca aquí en el kernel Tenemos una llamada admin Una coincidencia Y va a desencadenar Este Milware Que tenemos aquí definido Y eso sería Prácticamente todo Bueno antes de probarlo Así Disculpa Voy a cortar aquí un momento Porque quería mostrarte Que es lo que tenemos acá Cuando nos autenticamos Fíjate que Por aquí Aparece el ID El nombre El email El email Mira que aquí Ya tenemos el rol de gratis No hay necesidad De inyectar el rol Directamente a la sesión Ya Laravel Breeze O Laravel Lo hace por nosotros Por lo tanto Cualquier cosa Cualquier entidad Que tú tengas acá En tu tabla Automáticamente Laravel Lo va a inyectar Cuando Cuando te autentiques Y por aquí Lo puedes ver Ya que nuevamente Nosotros no agregamos En ningún momento Rol aquí en la sesión Ya Laravel lo tomo Directamente cuando El obviamente A buscar las coincidencias Del usuario Que se intenta autenticar Por aquí En un registro en particular El ya sabe Que aquí tenemos Una columna llamada Rol Y el inyecta directamente No hay necesidad De hacer absolutamente nada Por lo tanto Es por eso Que nosotros Podemos hacer por acá Este tipo de comprobación Porque ya lo tenemos Directamente en la sesión Y listo Eso sería todo Bueno Dicho esto Vamos a darle aquí En control Z Para dejar aquí Nuestro malware Y vamos a probar Aquí yo estoy Autenticado con un regular Voy a recargar Y si Parece que tenemos Un error aquí Me indica que el target No existe Bueno Está dos veces Creo que aquí me faltó Un slash al inicio Voy a cerrar este Voy a cerrar este Aquí en el kernel Sí Este Este es Lash Para que lo tomes A la raíz Mira Nos mandó directamente Al login Digo A la raíz Es decir Nos botó Recuerda que esto Lo hizo por aquí Este Si aquí colocas Cualquier cosa Para que fuerces Un 404 Aquí colocas Dash or Post Mira que va a mandarte A esta ruta Porque no existe Y si por ejemplo Aquí Para seguir probando Con este usuario Llegas esto Es decir Estás preguntando Que no sea admin Intentas ingresar al dashboard Si te va a dejar Y aquí lo tienes Por lo tanto Así de fácil Pudiste hacer este tipo De protección Sin necesidad de instalar Ningún paquete Y en pocos minutos Como puedes ver Y es mucho más Obviamente más Eficiente Que emplear directamente Un paquete Porque esto va cargando Laravel de más y más procesos En vez de hacer algo tan sencillo Como lo que tenemos a continuación Bueno Antes de que se me olvide Por aquí en el layout Voy a quitar aquí La impresión que de acá Para bueno No me genere ruido Así que nuevamente Lo importante es saber Exactamente Que es lo que quieres hacer Para tu aplicación Como te digo No hay necesidad de emplear Spati Si quieres hacer Algo tan sencillo Tan puntual Como lo que hicimos nosotros Anteriormente Finalmente La prueba de fuego Por acá voy a hacer un logout Y por aquí Voy a ir a login Y vamos a ingresar Mediante lightning Mira que aquí Podemos ingresar Perfectamente Nos deja ingresar Perfectamente Por lo tanto Ya hicimos la protección Que nosotros queríamos El lightning Puede ingresar A cualquier parte Y el regular Solamente está destinado De momento Ya que es lo único Que tenemos De cara al usuario final A lo que sería aquí Nuestro Nuestra raíz Antes de terminar Aquí un Pequeño tic Que yo Quise dejarte Y fue lo importante De emplear aquí También las características Que tiene el árbol En este caso Los campos insertables Para el usuario Viene siendo nombre Email y password Nada más Nosotros no agregamos El rol Ya que cuando nosotros Vamos a crear Un nuevo usuario Automáticamente Por aquí Le inyectamos el rol Y esto es Porque ya tiene Un valor definido Por defecto Y esto es un punto Sutil Para la parte De seguridad Ya que si tú Por ejemplo En alguna parte Tú colocas La edición De un usuario De cara al usuario final O inclusive En el mismo admin Bueno en el admin No tiene mucho sentido Porque después de admin No hay nada Pero suponte que En el módulo de usuario Tienes una parte Para editar En un usuario En particular Es decir El usuario Que esté autenticado Ahí perfectamente Si tú colocaras Esto como inyectable El fillable Por aquí El rol Y realmente No lo estás ampliando Tú pudieras dejar Por ahí Una vulnerabilidad No digo que Automáticamente Cuando coloques esto Ya es una vulnerabilidad Ni nada por el estilo Si no digo Que dependiendo De la lógica Que tú implementes Puedes dejar ahí Una vulnerabilidad En la cual El usuario Se dé cuenta Que ese campo Se llama rol Y ya Él puede De alguna manera Cambiar tu esquema Del formulario Para cambiar Este rol De regular A admin Y esto recuerda Que lo pudiera hacer Si por ejemplo Si hacemos un pequeño repaso Aquí en el post controller Recordemos que Existen múltiples maneras Para trabajar aquí Con la data de usuario Aquí en la parte De validate Recuerda que Por aquí también Nosotros podemos agregar Otro tipo de validación En este caso No tiene Suponte que Este controlador Viene siendo para los usuarios Para administrar usuarios El cruz de los usuarios Por aquí no tiene Nada de sentido Emplear Esta validación Para un usuario final Y colocar aquí el rol Suponte que Por aquí En las validaciones Nuevamente que este es del usuario Luego también hacemos la prueba Pero es para más o menos Darte ese ruido a la cabeza Aquí tú colocas el rol Si tú haces esto Y tú desde acá Desde este supuesto controlador Que se encarga de editar Un usuario De cara al usuario final Es decir Desde el módulo de web Que todavía no existe Él pudiera darse cuenta Y él dice Ah mira Voy a mandar O inyectar Mediante un campo oculto Como nosotros vimos anteriormente Un campo llamado rol Con el valor de admin Y automáticamente Él va a crear O va a editar Su usuario Para que sea administrador Siempre tienes que estar pendiente Con esto Por lo tanto Hacer este tipo de protección Ya de una Que no permites Indicar el rol Y es condición suficiente Para evitar este tipo de ataques Así que ahora sí Esto es todo De igual manera Más adelante Hacemos una prueba Un poco más calmada Con esto Para que bueno Se pueda entender Más adelante En otra sección Obviamente Así que ya con esto Estamos listos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!